Hola, mi nombre es Cindy García. En el día de hoy les voy a cantar una canción que me gusta mucho que se llama Ya te olvidé de Yuridia. Espero que les guste. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de aquí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Y atraparse me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte. Que después iría a rogarte y a pedirte besarme. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Y atraparse me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte. Que después iría a rogarte y a pedirte besarme. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste. Me dijiste que jamás podré olvidarte. Que después iría a rogarte y a pedirte besarme. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Ahora ya te olvidé.